En mi universo de luz, estrellas me guiarán, cometas brillan en mi trayectoria Y esa fuerza que me hace seguir, mi amada eterna emperatriz Explota fuego para festejar, nuestra victoria va a llegar, nuestra victoria va a llegar Yo soy la luz, la corona que brilla, el verde y blanco de mi corazón Explota TNT, hace tu pueblo feliz, mi amada eterna emperatriz Yo soy la luz, la corona que brilla, el verde y blanco de mi corazón Explota TNT, hace tu pueblo feliz, mi amada eterna emperatriz El sol, amaneciendo un nuevo día, divino rayo de energía, esperto a flor de la mañana La oscuridad desplazó, tocó el alma y encendió la llama Ardete desde la prisión, el rey marcado en la memoria Atravesa tiempos de tecnología, que me hace soñar En mi universo de luz, estrellas me guiarán, cometas brillan en mi trayectoria Y esa fuerza que me hace seguir, emperatriz En mi universo de luz, estrellas me guiarán, cometas brillan en mi trayectoria Y esa fuerza que me hace seguir, emperatriz Divina luz, inspiración, fuente verdadera de la ciencia Es padre de toda genialidad, tus rayos iluminan toda esencia Explotan juegos para festejar Nuestra victoria va a llegar Nuestra victoria va a llegar Yo soy la luz, la corona que brilla El verde y blanco de mi corazón Explota TNT, hace tu pueblo feliz Mi amada eterna emperatriz Yo soy la luz, la corona que brilla El verde y blanco de mi corazón Explota TNT, hace tu pueblo feliz Mi amada eterna emperatriz El sol, amanecer de un nuevo día Divino rayo de energía Tu esperta flor de la mañana Tu oscuridad resplandeció Tocó el alma y encendió la llama Ardente desde la presoria El rey marcada la memoria Atravesa tiempos de tecnología Que me hace soñar En mi universo de luz Estrellas me guiarán Comenta, estrella en mi trayectoria Y esa fuerza que me hace seguir Emperatriz En mi universo de luz Estrellas me guiarán Comenta, estrella en mi trayectoria Y esa fuerza que me hace seguir Emperatriz Divino luz, inspiración Fuente verdadera de la ciencia Desmadre de toda mi realidad Tus rayos iluminan toda esencia Nuestro tan fuego es para festejar Nuestra victoria va a llegar Nuestra victoria va a llegar Yo soy la luz La corona que brilla El verde blanco De mi corazón Explota, tenete Haz a tu pueblo feliz Mi amada, eterna, emperatriz Yo soy la luz La corona que brilla El verde blanco De mi corazón Explota, tenete Haz a tu pueblo feliz Mi amada, eterna, emperatriz Mi amada, eterna, emperatriz Mi amada, eterna, emperatriz